me confirma si pues se escucha bien la emisión de audio hoy les quiero hablar de un tema muy interesante en el cual pues existe actualmente mucha controversia y es si los alimentos pueden sanar el cáncer esta es una pregunta que la vamos a tratar de resolver en este vídeo hoy vamos a hablar de este tema bien interesante más para que se vayan conectando para ir saludando a todas las personas me confirma lo que están conectados si se escucha bien se ve bien la imagen está todo bien los leo en los comentarios bueno listo todas maneras vamos a iniciar pues asumo que se escuchar bien todo perfecto bueno entonces empezamos definiendo por lo que es el cáncer y el cáncer lo vamos a definir como una enfermedad compleja es una enfermedad muy compleja que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células del cuerpo nuestro cuerpo tiene millones de células y todas las células tienen una función específica entonces cuando hablamos de que existe un cáncer es que quiere decir que esas células se empezaron a reproducir descontroladamente y empezaron a dañar los tejidos aledaños a invadir e infectar nuevos tejidos un saludo para el señor antonio pulido muchas gracias perfecto se escucha bien el socorro gandara me dice se escucha bien aunque hay un fuerte abrazo para ustedes bendiciones me siento muy contento de pues que esté aquí escuchando está esta charla que en realidad es muy importante porque hoy aprenderemos cómo vamos a cuidar nuestra salud y cómo podemos tratar de prevenir esta patología bueno entonces retomando organizando lo que estábamos diciendo pues el cáncer es el crecimiento descontrolado de las células de un tejido esas células se empiezan a dividir descontroladamente a multiplicar a multiplicar y se vuelven células que no son funcionales esa es una de las características que tiene el cáncer que las células no son funcionales porque nosotros podíamos decir bueno si hay muchas células pues y esas células se encargan de defender nuestro organismo pues listo serían buenas pero no no es así son células que no son funcionales son células que se convierten en parásitos o sea nada más se alimentan de nuestros nutrientes de los nutrientes que consumimos y adicionalmente que se alimentan de los nutrientes que consumimos van a invadir y dañar otros tejidos entonces estas células tienen una característica importante y es que ellas no tienen una muerte programada se convierten en células inmortales esa es una de las características que tiene el cáncer son células que pierden la capacidad de apoptosis eso se llama medicina apoptosis que es la muerte programada una célula por ejemplo va a tener cuando nace va a tener 30 reproducciones 100 reproducciones y entonces cuando ya llega su última reproducción esa célula muere por completo no se va a reproducir más está una de las características las células cancerígenas pierden esa capacidad de producir apoptosis o muerte celular programada entonces por eso es que se vuelven tan peligrosa esta patología nuestro sistema inmune es capaz de identificarlo y de eliminarlo pero en algunos casos el sistema inmune está un poco debilitado está cansado por ciertos puede ser hábitos alimenticios falta de nutrientes y entonces esto afecta mucho a toda la parte del sistema inmune y que no puede atacar o identificar las células cancerígenas mario alberto moto cordial saludo omaira ardila buenas noches para usted también bendiciones hablando hoy de los alimentos que pueden sanar el cáncer bueno entonces hablando ya de esto que esta definición que dimos del cáncer cabe anotar también que es difícil hablar de alimentos que curan el cáncer porque existen más de 100 tipos de cáncer existen más de 100 tipos de cáncer son muchos los tipos de cáncer que existen y se pueden formar en cualquier parte del cuerpo y pues aquí adelantando un poco la pregunta inicial no no todos los tipos de cáncer se producen por mala alimentación también hay otros factores que pueden afectar también hay otros factores que pueden afectar la producción del cáncer entonces por ejemplo tenemos algunos factores que podrían que son muy importantes y que en algunos casos no podemos modificar tenemos por ejemplo la edad avanzada se sabe que las personas más propensas a desarrollar cáncer tienen una edad más avanzada sabe una prevalencia más alta no quiere decir que todas las personas avanzadas les va a dar ni nada eso no no tiene nada que ver sino que hay una prevalencia que se aumenta con la edad también hay personas jóvenes incluso en niños que les puede dar cáncer entonces esto es algo importante hay algo también bien interesante que es la genética del individuo hay personas que por genética o que por su grupo familiar predomina un tipo de cáncer entonces las personas tienen una predisposición genética puede que le de puede que no le de eso no no lo sabemos porque algo genético que se puede activar o puede quedar en activo y nunca va a ocurrir entonces es una característica importante la señora gianet gutiérrez fuerte abrazo para usted bendiciones me encanta tenerla por aquí bueno entonces contestando la pregunta el cáncer se puede curar con la alimentación y la respuesta es un no los alimentos no pueden curar el cáncer no lo pueden curar y ya sabemos porque existen algunas otras otros factores de riesgo que pueden afectar a la producción de cáncer pero lo que sí pueden hacer los alimentos es prevenirlo prevenirlo y pues no solamente los alimentos sino también seguir estilos de vida saludable estilos de vida saludable entonces hoy les trajo un listado de los alimentos que han demostrado o sea que ya existe literatura literatura científica que han demostrado que pueden ayudar a contrarrestar a prevenir las las formación de las células cancerígenas entonces son alimentos muy importantes son muy sencillos de conseguir y en algunos casos son muy económicos entonces yo se los voy a presentar de producto de ustedes los consumen y es excelente y al final vamos a hablar también de los alimentos o de las sustancias que no debemos consumir porque son las que más se encuentran relacionadas con la producción de cáncer o con el desarrollo de células cancerígenas entonces en primer lugar hay un grupo de alimentos que son las verduras que se denominan verduras crucíferas dentro de este grupo se encuentra el brócoli el coliflor las coles de bruselas y el repollo también podemos anotar aquí las espinacas podríamos meterlas en este grupito pero el más importante aquí de todos es el que les explique que es el brócoli el brócoli es muy importante entonces este este grupo de vegetales crucíferos contiene un compuesto que se llama glucos y lo nato estos compuestos glucos y lo natos cuando se metabolizan o sea cuando ingresan a nuestro organismo son digeridos llegan al hígado y se metabolizan se convierten en unos compuestos que tienen propiedades anticancerígenas tienen propiedades anticancerígenas entonces este sería nuestro primer alimento así que deberíamos incluir por ejemplo el brócoli coliflor en nuestra dieta eso es muy importante porque tienen propiedades anticancerígenas en el segundo grupo de alimentos que se relacionan con una protección extra contra el cáncer tenemos el tomate así como lo hoy en el tomate esta fruta tiene un alto contenido de licopeno este licopeno un poderoso antioxidante y los antioxidantes ya se ha demostrado científicamente incluso nuestro organismo produce antioxidantes naturales produce una cantidad de antioxidantes naturales que en conjunto ayudan a contrarrestar los radicales libres podríamos decir que son los radicales libres son moléculas inestables que pueden ingresar a nuestro organismo por ejemplo con la alimentación también por ejemplo cuando nos exponemos al sol la polución ambiental todo eso provoca la producción de radicales libres son moléculas dañinas y entonces los antioxidantes ellos se van a unir y van a inactivar los radicales libres entonces son moléculas muy importantes hay personas que por genética no producen el principal antioxidante natural que produce nuestro organismo que se llama glutatión este glutatión es un antioxidante natural que siempre está luchando contra los radicales libres y los radicales libres son moléculas precursoras del cáncer ya eso está demostrado científicamente también producen envejecimiento prematuro favorecen el desarrollo de ciertas patologías entonces esto es muy importante entonces el tomate contiene licopenos que ayuda a contrarrestar estos radicales libres eso es muy importante en tercer lugar tenemos al poderoso ajo al ajo que yo he hablado mucho en el canal a mí me encanta el ajo lo que no me gusta del ajo su sabor o sea ni siquiera el sabor sabor me encanta sino el aliento que deja un aliento muy fuerte entonces siempre pues tiene uno que utilizarlo si te vas a dirigir a público vas a hablar por ejemplo con pacientes o en mi caso también que me dedico a la docencia tengo que hablar con estudiantes pues tengo que consumirlo preferiblemente en la noche cuando ya me voy a dormir porque por esa cuestión de que queda el aliento algo pesado algo pesado voy a pausar un momento para para saludar a las personas muchas gracias por tu comentario nely rodríguez un fuerte abrazo el señor antonio pulido desde españa un fuerte abrazo hasta españa paula pineda fuerte abrazo para ustedes muchas gracias por sus comentarios voy a tratar siempre pues de continuar con con estos vídeos en vivo que pues en realidad yo antes no hacía mucho pero actualmente he visto que tienen mucha acogida pues se puede interactuar mucho con con los seguidores del canal y eso me gusta mucho porque si ustedes pueden hacer sus preguntas incluso si no las quieren hacer pues de pronto quedan claras en el vídeo y solamente pues podemos saludarnos que que ustedes sepan que yo leo sus comentarios que trato de leerlos y contestarlos todos sino que a veces se me llenan pues las bandejas de todos los comentarios a veces no los contesto pero trato siempre de de contestar todos sus comentarios para mí es muy importante la opinión de ustedes y también pues si también pues les dejo aquí que si tienen algún tema en específico que les gustaría caldar en otro vídeo pues me lo dejan en los comentarios que yo leo después todo eso y y pues así prepararía la las temáticas que sean pues de su gusto bueno entonces sigamos con el ajo el ajo es excelente yo digo que siempre deberíamos consumir ajo claro hay personas que el ajo pues les puede causar algo de acidez en el estómago eso es se comprende también hay personas que son intolerantes al sabor del ajo tiene un sabor fuerte pero bueno como les digo me encanta el ajo me encanta el ajo entonces el ajo tiene unos compuestos azufrados o sea que tienen azufre en su estructura y el principal se llama la alicina la alicina un compuesto azufrado muy importante también un poderoso antioxidante y es antiinflamatorio es antiinflamatorio recordemos que el cáncer es una enfermedad inflamatoria produce inflamación entonces el consumo de ajo va a contrarrestar los efectos negativos que produzcan las células cancerígenas en el organismo y adicionalmente también se considera anticancerígeno el ajo también ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares porque ayuda a reducir el colesterol malo también nos ayuda a bajar de peso ya que ayuda a eliminar colesterol grasas malas de nuestro organismo y con eso también controla la presión arterial y protege nuestro sistema cardiovascular así que la zona sustancia un alimento excelente lo deberíamos consumir solamente con un dientecito de ajo diario sería súper bueno de esa manera pues nos recibimos una descarga de antioxidantes de vitaminas y de compuestos que son protectores para nuestro organismo bueno continuemos entonces con las nueces las nueces también son importantes este sería nuestro cuarto alimento importante anticancerígeno y estas nueces son importantes las quise incluir aquí porque las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3 ácidos grasos omega 3 estos ácidos grasos omega 3 también son antioxidantes poderosos estas nueces adicionalmente también son ricas en fibra así que esto es muy importante sobre todo por ejemplo para los pacientes que tienen problemas de estreñimiento pues también los va a ayudar un poquitico en los problemas gastrointestinales también son ricas en vitamina E que es un poderoso antioxidante y esto ayuda a reducir la inflamación y brinda una protección extra contra el cáncer cuánto deberíamos consumir de nueces pues con un puñadito de nueces diarios sería muy importante lo podríamos utilizar como merienda pero también obviamente no olvidar no dejar de lado las frutas las frutas también son muy importantes porque también tienen un potencial anticancerígeno incluso miren el omega 3 se utiliza como coadyuvante en algunos países se utiliza como coadyuvante para el tratamiento de algunos tipos de cáncer al paciente le aplican grandes descargas de omega 3 con el fin de reducir la inflamación entonces es muy importante el omega 3 en el tratamiento prevención y control de las células cancerígenas bueno nuestro quinto alimento tenemos las legumbres yo les dije que eran alimentos que eran bastante sencillos que posiblemente de pronto algunos de ustedes los consumen a diario tenemos por ejemplo las legumbres como las lentejas los frijoles garbanzos etcétera estos alimentos son una buena fuente de fibra son buena fuente de fibra esto es muy importante porque la fibra va a ayudar a eliminar colesterol malo cuando nosotros consumimos fibra y consumimos grasas alimentos grasos lo mezclamos con la grasa esta fibra se va a llevar va a sacar de nuestro organismo gran parte de esa grasa que consumimos recordemos que la definición de fibra es todo lo que ingresa a tu organismo y sale sin ser modificado o sea sin absorberse sin formar otros compuestos ni nada pero esa fibra tiene esa particularidad que cuando tú consumes alimentos grasosos y consume fibra esto se lleva la fibra ella absorbe la fibra y se elimina esos compuestos también retarda el consumo de fibra retarda la absorción de los carbohidratos retarda la absorción de los carbohidratos y adicionalmente alimenta a la microbiota intestinal que son las bacterias buenas que viven en nuestro intestino cuando esta fibra alimenta esa microbiota intestinal pues ésta se protege y la microbiota intestinal es muy importante muy importante sobre todo para la salud gastrointestinal y para fortalecer el sistema inmunológico recordemos que gran parte de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino entonces esto es muy importante para fortalecerlo vamos a mirar quien nos ha escrito por aquí Francisco Granados Tabuye Graudio muchas gracias un fuerte abrazo señor Francisco me encanta escuchar esas palabras que vean nuestro contenido que le guste mucho siempre tratando de hacer contenido de calidad y pues me encantado de que esté aquí escuchando esta charla que ha sido preparada precisamente para todos los seguidores del canal un fuerte abrazo para usted la señora Arcadia Díaz ella me pregunta cuánto tiempo se debe consumir el ajo con el aceite de oliva bueno señor Arcadia en realidad no existe un tiempo mínimo o máximo depende pues de los objetivos que usted quiera lograr si usted quiere fortalecer su sistema inmunológico si quiere bajar de peso si quiere que su salud mejore pues lo puede empezar a consumir si no le causa ningún efecto por ejemplo lo que decía al inicio que algunas personas el ajo les puede causar acidez en el estómago entonces si no le causa nada de eso podría consumir una cucharadita de aceite de oliva con un ajo sin ningún inconveniente lo puede mezclar incluso con los alimentos si es de su preferencia y no va a tener ninguna contraindicación al contrario va a ser todo lo que usted va a recibir es positivo muy bueno entonces no hay ninguna contraindicación de tiempo mínimo y máximo por el contrario si usted quiere pues consumirlo seguido le recomendaría pues consumirlo y descansar todos los meses descansar una semanita el organismo descanse no lo consume y luego continúa con la rutina pero si lo quiere consumir no hay ningún corrido no hay ningún problema ninguna contraindicación bueno hablemos ahora de otro alimento importante que posiblemente de pronto algunos de ustedes también lo consumen y es el té verde el té verde recordemos bueno actualmente hay una tendencia incluso un error incluso hasta yo lo cometo a veces que hablo de por ejemplo de té de cualquier cosa el té de hoja de guayaba el té de semillas de papaya y en realidad son infusiones infusiones porque cuando hablamos de té quiere decir que se realiza del árbol de té hay un árbol que se llama té entonces del árbol de té y pues este tiene un alcaloide muy importante que es la teína que en realidad es la misma cafeína o sea la teína y la cafeína es lo mismo o sea cuando consumimos té y café estamos consumiendo el mismo compuesto esto es algo que pues me gusta aclararlo mucho siempre cuando hablo de la charla y té únicamente es cuando se prepara se hace la preparación la infusión del árbol de té pero actualmente pues se le llama indistintamente té a cualquier infusión pero el nombre correcto sería al árbol de té entonces el té verde es muy importante porque contiene unos antioxidantes también unos polifenoles estos polifenoles son muy importantes porque son unos antioxidantes poderosos también son muy importantes porque tienen propiedades antiinflamatorias y también eliminan células cancerosas es muy importante esto cuánto debemos consumir de té una o dos tazas al día no debemos exagerar esto una o dos tazas al día es suficiente recordemos que el té es una molécula bastante inocua pero si nosotros todo en exceso es malo entonces lo debemos consumir pues una o dos tazas al día de esa manera aprovechamos al máximo todos estos beneficios en octavo lugar tenemos una fruta muy importante que a mí me encanta también y es el aguacate el aguacate es un alimento muy saludable que contiene gran cantidad de ácidos grasos omega 3 los cuales tienen un potencial antioxidante estos previenen el daño oxidativo brindando protección al daño celular proliferativo esto es algo muy interesante entonces el aguacate incluso encontré un estudio que decía pues un estudio preliminar estos estudios siempre tardan un poco pero también decía informaba en sus resultados preliminares que el aguacate tiene propiedades de frenar el crecimiento de las células dañadas o las células cancerígenas o sea cuando vemos esto que hay una molécula que es capaz de frenar el crecimiento o sea estamos hablando de algo muy bueno el aguacate si lo podemos incluir también en nuestra dieta es perfecto sé que el aguacate en algunas zonas es difícil de conseguirlo y en otros lugares también es muy costoso entonces te lo podríamos reemplazar si no lo conseguimos pues podríamos consumir el aceite de oliva extra virgen extra virgen y preferiblemente mirar en la etiqueta que diga que ha sido prensado en frío esto quiere decir cuando es extra virgen y prensado en frío quiere decir que no se le han agregado ninguna otra molécula ninguna sustancia que pueda alterar su contenido no hay ninguna sustancia que pueda alterar su contenido no se le han agregado conservantes hasta ahorita les voy a hablar un poquitico de esto sino que ha sido únicamente que se prensaron las aceitunas las semillas de las aceitunas se extrajo en frío el aceite y se envasó listo no pasó por ningún proceso químico por el cual se purificó más sino que quedó así eso se llama extra virgen un fuerte abrazo señora Paola un fuerte abrazo hasta México mi gente de México siempre atenta a todos los videos entonces el aguacate es muy importante para eso para el control proliferativo de las células esto es muy interesante bueno otro alimento también importante que aporta casi los mismos beneficios que el aceite de oliva y que el aguacate son los los peces de agua fría lo que es salmón trucha bacalao cobia son peces muy importantes también por su alto contenido de ácidos grasos omega 3 y ácidos grasos omega 3 de origen animal que son muy importantes porque estos casi no tienen que metabolizarse para producir su efecto ese en el pescado hay tres ácidos omega 3 que existen tres ácidos omega 3 tenemos el ácido alfa-linolénico que este lo encontramos en los alimentos de origen vegetal semillas de chía semillas de linaza aceite de oliva tenemos en el aguacate tenemos el ácido el DHA y el EPA dos cosas exanoico y y el EPA que es eicosapentanoico que son los de origen animal que encontramos en los peces de agua fría entonces estos son muy importantes porque casi no se tienen que metabolizar en nuestro organismo sino que se absorben más rápido también si te quieres suplementar con omega 3 es importante que cuando compres puede ser omega 3 que es un laboratorio que tenga su registro sanitario y que diga que es de aceite de pescado que es sacado del omega 3 de aceite de pescado porque de esta manera pues se va a aprovechar mejor los beneficios se va a absorber mucho más fácilmente también hay que aclarar algo que cuando nosotros estos alimentos que le he dado es para prevenir el cáncer son alimentos que ayudan a prevenir que te dan estilos de vida saludable pero si hay una persona que se encuentra en tratamiento con quimioterapia o cualquier otro tratamiento contra el cáncer pues esta persona debe seguir las recomendaciones de su médico obviamente su médico te va a recomendar que te alimentes de manera saludable te va a recomendar estos alimentos también pero siempre hacer trabajar en conjunto con él recordemos que el oncólogo es el único médico que puede dar un tratamiento para el cáncer es la única persona en el mundo que más sabe de cáncer ok el oncólogo entonces siempre debemos estar atentos a lo que dice porque es la persona que estudió y se especializó en esa parte entonces nosotros que podemos hacer nosotros podemos encargarnos de nuestra salud pues siguiendo estilos de vida saludable también esto debe incluir actividad física nosotros debemos hacer una actividad física regular por ejemplo no es que nos tengamos que inscribir pagar una mensualidad un gimnasio pero si podemos de pronto salir a caminar quince minutos cinco minutos lo que nuestro cuerpo nos permita hasta llegar a una media hora cuarenta y cinco minutos diarios cinco días a la semana es lo ideal y ustedes la persona que es sedentaria cuando empieza a caminar la primera semana le va a dar duro va a sentirse mal cansado pero ya después vas a ver los cambios que experimenta tu organismo vas a ver que ya puedes tu mente se va a sentir más despejada vas a poder realizar todas las actividades ir al supermercado cargar tus productos subir las escaleras sin agitarte todas las actividades que haces van a ser mucho más fáciles para ti incluso cuando estés leyendo un texto lo vas a comprender mejor tus actividades van a ser mucho más fácil tu estado de ánimo va a cambiar entonces estos son estilos de vida saludable si se va a notar también que debemos disminuir o eliminar el alcohol y el tabaco son moléculas dañinas son moléculas muy dañinas no las deberíamos consumir si alguna persona las consume pues ir mirando la posibilidad de tratar de que sea muy esporádicamente de disminuir el alcohol por ejemplo el tabaco si es muy dañino muy malo muy malo para el organismo entonces tratar de disminuirlo al máximo hasta irlo eliminando por completo de nuestra dieta bueno entonces tenemos que si bien la alimentación no es la única clave para prevenir y combatir el cáncer una dieta saludable rica en frutas verduras legumbres cereales integrales y otros alimentos ricos en nutrientes como lo que les hablé al inicio el salmón aguacate que me encanta mucho el ajo estos estos esta alimentación saludable con una buena hidratación agua pura nada de agua saborizada ni agua con gas agua normal agua pura una correcta hidratación y una rutina de ejercicio esto fortalece el sistema inmunológico y un sistema inmunológico cuando está fortalecido no deja que se desarrolle un cáncer no lo deja lo identifica porque está activo por ejemplo una persona si todos los que estamos aquí presentes escuchando esta charla dijéramos en algún momento vamos a reunirnos en algún lugar a comernos en un restaurante vamos a comer un restaurante pero resulta que en ese restaurante donde fuimos la comida estaba dañada estaba contaminada con algún microorganismo vamos a ver que algunas personas que consumieron el mismo alimento no les va a dar nada y a otras que lo consumieron pues se van a intoxicar y la van a pasar mal que sucede con eso el sistema inmunológico el sistema inmunológico de esas personas está fortalecido hay personas que ustedes conocen que son muy enfermizas que cualquier gripa cualquier resfriado cualquier cosita en el ambiente les da y les da fuerte y hay otras que casi nunca se enferman no yo nunca me enfermo yo siempre estoy bien pero revisemos los estilos de vida saludables de esas personas que consume esa persona que come esa persona normalmente hace deporte todo eso influye en los estilos de vida saludables también hay que anotar hay que ver algo también que hay personas que por su genética su sistema inmunológico es fuerte es robusto y casi no se enfermen puede que no hagan ejercicio que no tengan estilos de vida saludable y no les da nada si eso puede ocurrir también no todo es malo hay personas que también tienen un sistema inmunológico poderoso pero no por eso pues debemos descuidarnos si tenemos un sistema inmunológico bueno poderoso pues y lo podemos fortalecer mucho más pues hay que entrenarlo hay que fortalecerlo listo me gustaría saber si tienen alguna pregunta si les gustaría que en un próximo video hablara de otra temática me gustaría que me comentaran que les pareció esta charla los leo en los comentarios bueno aprovecho también para decirles pues que nosotros hay algunos alimentos que si debemos eliminar por completo debemos eliminar por completo por ejemplo los ultraprocesados son malísimos son malísimos y por ejemplo lo que es jamón lo que es chorizos salchichas mortadillas todos esos alimentos ultraprocesados pues deberíamos eliminarlos o disminuir su consumo al máximo porque ellos pues tienen conservantes conservantes que la mayoría de ellos son cancerígenos demostrados demostrados que son cancerígenos pero como son empresas poderosas las que fabrican esos alimentos pues ya afirman que la concentración que se utilizan esos conservantes no son capaces de producir ningún efecto a las personas que lo consumen entonces y eso en cierto punto pues es verdad pero no aplica a todas las personas porque hay personas que por la rapidez por no tener tiempo porque tienen dos tres empleos tienen que correr de un lado a otro lo más fácil es un ultraprocesado si los consumes a diario pues estás consumiendo una cantidad muy elevada de ese tipo de alimentos que si son dañinos para la mayoría de las personas entonces tratar de comer lo más natural posible lo más natural posible pues puedes consumir tu pollo carne pescado cerdo todos los alimentos que te gusten tratar también de disminuir el consumo de azúcares añadidos el azúcar no es malo como tal sé que actualmente hay una tendencia de muchas personas personas pues que que no les gusta el azúcar o que están viendo el azúcar con malos ojos el azúcar malo es el azúcar añadido por ejemplo cuando tú te consumes una bebida en colombia la llamamos gaseosa soda una un refresco que son bebidas que tienen mucha cantidad de azúcar que en realidad no te aportan nada a tu organismo entonces esas bebidas si las tenemos que tratar de disminuir que te tomes una a la semana una de cada 15 días no pasa nada pero no consumir por ejemplo hay pacientes que consultan que a veces que dicen que no toman agua no doctor yo no tomo agua yo no tomo es gaseosa todo el día tres gaseosas cuatro gaseosas en el día porque a mi no me gusta el agua porque el agua sabe feo entonces esto es algo común no es algo que que yo esté diciendo que un solo paciente no muchas personas eh afirman esto entonces siempre lo mejor es tomar agua no quiere decir que si por ejemplo todo el fin de semana quieres salir con tu pareja con tu hijo con tu mamá con cualquier familiar y te quieres comer un helado come pero no va a pasar nada pero que no se vuelva una costumbre diaria esto si es malo porque son alimentos ultraprocesados también que tienen alto contenido de azúcares y de grasas entonces no quiere decir que no los puedas consumir si consúmelos pero lleva estilos de vida saludables y que sea un consumo moderado una vez a la semana cada quince días una vez al mes no te va a hacer daño entonces esto es algo muy importante y bueno rodríguez rodríguez nos comenta que toma todos los días un ajo antes de comer consumo de frutas verduras excelente yo les decía al inicio también que pues a mi el ajo me encanta me gusta mucho lo que no me gusta es el sabor del ajo por eso trato de consumirlo también en las noches porque yo trabajo con público en el día entonces siempre debo estar pues bien presentado trato de tener una buena presentación y pues no me gusta hablar con el aliento de ajo porque se cepillen los dientes siempre queda tiene su aroma característico fuerte fuerte entonces pues trato de consumirlo también en las noches bueno entonces me despido de todos ustedes muchas gracias por estar atentos aquí al en vivo si tienen algún tema me lo dejan en los comentarios que les gustaría que hablar en un próximo video que un gusto lo preparo y nos vemos pues la próxima un fuerte abrazo bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video